Hola que pasa chavales, soy yo Amarron 5 u 8, tampoco es que me importe y seguimos con Portal 1 Recordamos que la 2 nos había dicho que nos iba a matar Me parece que está muy alto esto, pero vale No, 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 vale, a ver, castigada Me encanta, vale, si no recuerdo mal, eh, no, creo que es en el ultimo, probablemente Ahí, ok No, tío Sí, lo sabía, gracias No tiene balas Hola Pues te pongo música al lado, para que no estés sola Tío, como hola La hostia, tío A ver Ahí Ahí Lo metemos aquí Eh, no Fenomenal Eeeh O sea, ahora estoy un poco perdido Ahí, quizá Porque esto no se puede abrir Porque tiene la clave esta numérica Y no, no sabemos la clave A lo mejor es por aquí No Venga A ver Sí Eh, por aquí Me encantan las torretas Son buenísimas, tío Vale Eh, mierda Lo acabé Ahí está Ahí está Ahí está Eh Eh Eh, no 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 entiendo No entiendo lo que acaba de ocurrir Pero vale Es culpa tuya No tenía por qué acabar así ¿De qué forma, Trabajos? Se acaban las bromas Vuelve o muere Prefiero morir Te mataré Y encima te quedas sin tarta Te da igual todo ¿Verdad? The Cake Es Es tu última oportunidad Me encantan las paranoias estas de portal, tío Mira qué paranoia Yo me imagino Voy Voy a adelgazar Vamos a correr Y te Pones un portal aquí Pones un portal aquí Venga, a correr Sería buenísimo Yo, yo ya sé lo que ha ocurrido aquí Pero vosotros Se cierra la puerta sola ¡Tarán! Voy a morir Hola ¿Qué tal? Te va la vida Ok Venga Esto me acuerdo que me costó muchísimo No entendía lo que había que hacer aquí Había que hacer esto Pero en serio No tenía ni idea De lo que había que hacer Ya que supongo que habrá que hacer esto Ahí está Será un cubo Al cual Tenemos que ponerlo aquí Y como habíamos aprendido el cubo de compañía Nos lo llevamos No creo que entre Oh, sí Mira Pues era así No me acordaba bien O no No lo sé A ver Vale Ahí, ahí, ahí Vale, a ver Volvamos ¡No! No hace fácil Pero es un poco complicado Lo que Eso, tío Mejor ahí Vale Ahí Oh, nos acercamos al final Porque me acuerdo que vi un vídeo sobre esto Sobre pasártelo rápido Y esta era justo prácticamente la prueba final Sí Y encima tarda en cargar Así que joder No sé por qué me estoy llevando el cubo realmente No lo necesitamos Pero vale Por aquí Ahí no Ahí Si veis Veis los portales Cuando no se encienden Lo Lo naranja Y lo azul Es que no se pueden poner portales Cuando se enciende Sí Y no sé por qué Le he dado ahí Si no se puede Oh, cómo bola Se ve desde ahí Por eso me encantan más Los efectos de portales Oh, no Esta prueba era horrible Me acuerdo Aparte Que estoy patinando realmente Aquí patinas No, no, no Vale, a ver Estoy listo ¡Estoy listo! ¡Muere! A ver Para allá ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! Casi me mata la cabrona Vale Nos acercamos ya al final, eh Pero De una manera increíble ¡No, no! Ahí No sé Ahí está Y solo me falta una Que está ahí Que está muerta ¿Dónde está mi cubo? Que yo quiero llevármelo Vale Ah, no Falta esa Pues me voy a llevar el cubo Aquí ¿La habéis oído? Que dice ¡Joppe! Vale, a ver si es así No me acuerdo muy bien Cómo se hacía ¡Pero vamos a ver! ¡Uy! No No era así Y encima me he chocado Con el cubo Yo creo que hay que poner Un portal ahí Espera Vamos a poner Un portal aquí ¡Y otro aquí! Y vamos a hacer así Vamos a poner un portal ahí Vamos a poner un portal aquí Vamos a poner un... Ahí está Ahí está Vale Y ahora Voy a poner Un portal aquí Y otro ¡No, no! ¡No! ¿Qué dices, loco? ¡Ah! ¡Dios! ¿Qué? 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 No, tío ¿Qué he puesto ahí? Este Sí ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! No me acordaba de esto, tío A ver Ahí está ¿Ves esto? Esta es otra de las Paradojas de portal El objeto sube a la misma velocidad con la que baja Efectos de gravedad Mola muchísimo Vale Ya debería estar Mola cuando lo haces con las torretas sin matar Esto Es una paranoia muy grande Mira esto ¡Ay, mierda! Se ha quedado en el otro lado Fenomenal Vale Vale Estoy viendo que me voy a caer ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Ah, vale! Me acuerdo Vamos a poner un chisme en el medio Y vamos a llevarnos el cubo Mira, tío ¿Y es que el efecto de los portales? Mira las partículas Lo voy a intentar subir a 1080 Vale Hay que poner el naranja No sé yo, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! Ok Eh, ahí Y aquí Vale 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 Eh Eh Ah ¡Fenomenal! ¿Cuántas escaleras, tío? Y aquí abajo Effective Wonder Voy a poner un portal ahí Porque probablemente me será útil ¿Esta era la puerta? No es una puerta Es la puerta No No es esa Oh, sí Es la puerta Esto lo reconoceréis en Portal 2 Esto lo reconoceréis en Portal 2 Quedaros con esta imagen Con esto y el pasillo que vamos a ver a continuación Porque en Portal 2 Se verá ¡Eh! No me deja llevarme el cubo ¿En serio? Así Vale No va a morir Me cago en todo ¿Por qué? Esa Esa es Glados Esa Es Glados Y eso que tiene son núcleos para Bueno, ya os lo explicaré en Portal 2 Que tienen más que ver con la historia de Portal 2 ¡Venga! Sí Porque a pesar de tu comportamiento violento Lo único que has roto es mi corazón ¿Sabes que sí? Me cago con eso Y ya está Todos contentos ¡Qué extraña! Seguro que no me vas a hacer caso ¡Qué extraña es la Glados de este juego, tío! Tengo una sorpresa Sorpresa en 5 4 Oye, espera un momento Eso no me lo esperaba ¿Has visto eso que se me ha caído? ¿Qué es eso? No es la sorpresa No lo había visto nunca No da igual Ya resolveré este misterio A solas Porque tú estarás muerta ¿A dónde te llevas eso? Hay que destruir sus núcleos de personalidad Me parece que tocar el sol Solo conseguirá amargarte más la vida Bueno, explico qué es esto Glados Cuando la crearon Era un ordenador O sea No sentía el impulso de hacer pruebas Para la ciencia Entonces Para eso Veremos una cosa que hicieron Que la veremos en Portal 2 Y la otra fue ponerle núcleos de personalidad Porque los robots no tienen personalidad Entonces se los metieron Y tú se los tienes que quitar Eh, vale Seamos sinceras No tenemos ni idea de para qué sirve Déjala en mi rincón Y ya me encargaré yo Escuchar a grados, eh Es buenísimo Seguro que es una especie de tubo sinfónico De alcantarilla Venga Toquete a lo más No se puede poner No se puede poner Oye Es un núcleo de... Eso Neurotoxinas letales Para que no inundas El centro de desarrollo De neurotoxinas letales Así que relájate Mientras preparo El emisor de neurotoxinas Como miente El chip debía tener Algún tipo de preprogramación No puedo desactivar Las defensas de torreta Qué mala suerte Tenemos que matarla Creo que hay Le dará No Ahí Yo que vosotros Esto lo calcularía Antes de Intentar matarla Ahora cuando está calmada Mola mucho No es un asesinato Tengo que matarte Por el bien de la ciencia Ahí está El chisme Se ha puesto ahí Vale Este es el núcleo De preguntar cosas Porque los robots No pueden preguntar Un momento ¿No suena música, tío? Sí, sí Suena Lo que pasa es que se oye Muy, muy bajito Ahí está ¿Crees que me has hecho algo? Dos más dos son... Diez En base cuatro Estoy bien Dejé sobrevivir hasta ahora Porque tenía curiosidad Me muero Pues acabas de destruir Mi chip de curiosidad Por desgracia Aunque me encantaría Aunque me encantaría hacerlo No puedo hacerse El avance De las neurotoxinas Y que conste Que te puse la victoria En bandeja Muere Muere La primera vez que hice esto O sea, no tenía casi gráficos Y era transparente Pero entero Transparente Este es el de... También hay uno de estos En Portal 2 Es la... La de... Persona... La de... La curiosidad... No La de... Ay La de la memoria Joder Me ha costado, eh Joder Muere ¿En serio, tío? ¿En serio? Otra tienes Grados Por... Tal Jaja Que gracioso Tío En serio ¿Qué potra tienes? Eh Que no digas palabrotas Que este es un juego Para niños Le he dado Vale Y este es el de... El que está todo loco El de las furias Este Este me encanta Me encanta, tío Mirad el ojo Mirad cómo se mueve Me encanta, tío Este es el mejor O sea Yo no estoy escuchando A grados Pero vosotros Escuchadla Porque las cosas Que hice son buenísimas Vale Está muerta Sí Me pasé Portal 2 En... Yo qué sé Una hora Y pico Ay, mierda ¡Mierda! A ver ¡Bien! ¡Eh! Acabo de atravesar A grados Estoy atravesando A grados, tío Mirad los efectos, tío Son buenísimos Los efectos Bien ¡Eh! Estoy volando ¡Mamá, estoy volando! ¡Mamá, estoy volando! ¡Mamá! I believe Un saludo Y hasta otra Adiós ¡Mamá, estoy volando! ¡Mamá, estoy volando! ¡Mamá! ¡Mamá, estoy volando! ¡Mamá! La caca es una mentira. 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 La caca es una mentira.